San Paoli mantiene una duda en el medio. Por segundo día consecutivo, Jorge San Paoli probó un equipo con tres variantes y un cambio de esquema respecto al que igualó 1 a 1 ante Islandia en el debut. De todos modos, la duda se sostiene y es quién será el ladero de Javier Mascherano en la mitad de la cancha. La línea defensiva volvió a formar con Ota Mendy como libero, Mercado y Tagliafico como stoppers. Delante suyo, Mascherano fue el volante más retrasado y en el inicio de la práctica a su lado apareció Enzo Pérez. Luego fue reemplazado por Maximiliano Mesa. El resto del equipo fue igual al que viene manteniendo en los entrenamientos aunque todavía no hay nada confirmado de cara al duelo del jueves ante Croacia. Los 11 serían Caballero, Mercado, Tamendi, Tagliafico, Salvio Mascherano, Enzo Pérez Omeza y la duda, Marcos Acuña, Pavón, Agüero y Lionel Messi. El partido ante los croatas se juega el jueves desde las 3 de la tarde, hora de nuestro país.